Porque esto me dejó que pensar en que podíamos contestarnos a esa pregunta de qué tan en sintonía estábamos los artistas con el cambio social del país. Este fragmento es de Antonio García. Nuestros intelectuales son responsables por su silencio. Equívoca fortaleza de intelectuales puros. Silencio ante el derrumbamiento de la cultura. Silencio ante el drama de nuestro país y nuestro pueblo. Inteligencia cobarde. Un país que cobra a tiros los juicios políticos o que los paga a precio de oro. Ni el odio, ni la cólera, ni la amargura, ni la rebeldía pertinaz que se incuba en el alma de nuestro pueblo se ha expresado poéticamente. Y con esto pues me voy también, como los compañeros, a leer un poco sobre lo que el movimiento Artistas por Colombia piensa frente a si estamos o no sintonizados realmente con el momento histórico y con la realidad social y el cambio social que necesita el país. ¿Estamos sintonizados con la necesidad de cambio social de Colombia? Sí, totalmente. Los artistas y las artistas siempre hemos estado sintonizados con el cambio social. Es nuestra causa permanente. Es desde el arte que se ha podido poner en evidencia la violación de los derechos humanos, los abusos gubernamentales, como volver a mencionar sería reiterar todo lo sucedido en el paro nacional. Nosotros los artistas hacemos cambio social todo el tiempo. Estamos sintonizados y más que sintonizados comprometidos con las transformaciones sociales y somos quienes desde los rincones de esta patria generamos pensamiento crítico en nuestras comunidades frente a las acciones y políticas que adelanta el gobierno. Estamos activos, presentes en nuestros territorios. Cada uno desde su hacer, sumando en una causa común. Somos nosotros pura labor social. Aportamos a la reconstrucción del tejido social a través de las expresiones artísticas, día a día, en cada rincón. El arte suple la equivocación junto con el deporte que tiene el sistema educativo colombiano y que prepara con afán a las personas para que hagamos caso. Nosotros somos los que invitamos a pensar a los niños y niñas y trabajamos por el desarrollo del ser humano en el cambio de pensamiento, en la resolución de conflictos. Y queremos liberar también a los artistas de todos los rincones del país que estamos amortazados en la actualidad bajo un sistema de contratación que nos tiene arrodillados ante los alcaldes, gobernadores y todo el sistema político del país. En este momento represento a los miles de contratistas de prestación de servicios de los municipios que quisieran estar aquí poniendo su voz, que quisieran estar aquí diciendo lo que piensan. Pero, por el miedo a que les pregunten el número de contrato para ser cancelado para el próximo periodo, prefieren callar y morderse la lengua. Y no publicar en sus redes sociales y tampoco expresar lo que sienten desde el fondo de sus entranas. Como son seres humanos con necesidades, con familia y pensando en esta expectativa del futuro que nos espera en Colombia, prefieren callar porque necesitan sobrevivir. Entonces represento a todos ellos aquí, Artistas por Colombia presente con el Pacto Histórico. Muchas gracias. El campo de disputa de las culturas por la vida en este país, un campo de disputa que tiene que acabar con la mercantilización, que tiene que acabar con las formas del neoliberalismo en las artes y el neoliberalismo en la multiculturalidad. Que tiene que permitirnos justamente ser barrera a los autoritarismos uniformizadores, homogenizadores y trabajar por la diversidad y la heterogeneidad hacia lo común. He aprendido también, y desde el Senado, yo hago parte de la lista del Senado en el puesto 21, desde el Senado les puedo asegurar que nos comprometemos también de lo que significa trabajar por un sector cultural que abra, que cree mundo. Y para eso no solo los estímulos y momentos que hoy ni se tienen reducidos, sino la posibilidad en general, creación, formación, divulgación, apropiación cultural. Que sea un patrimonio también que aprenda de la tumbada de las estatuas, para que se convierta en etos de la diversidad de este país y de la potencia creadora de este país. Y quería dejarle a Santiago una propuesta, me pareció muy interesante lo que él dijo alrededor, lo que significaba el turismo y la cultura. Sería muy importante dentro de eso y dentro de esa concepción del turismo que él habló, que el Ministerio del Turismo haga parte del músculo económico del sector cultural, para que realmente ese 2% tenga esa potencialidad. Y finalmente, como antropólogo, soy yo también como trabajador desde las dinámicas de las culturas, por la vida alimentaria, la vida desde las culturas, es comprometer también en la dinámica que podamos hacer desde el Senado, a que la dignidad, el derecho al trabajo digno, a la integralidad laboral, desde los artesanos allá en mi tierra que hacen carnaval, los 4, 5 y 6 de enero, hasta los distintos oficios y las distintas profesiones que tienen que ver con el sector sean reconocidas. Aquí hay creación, aquí hay arte y hay utopía para el pacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!